En un país diverso como el nuestro, se necesita un ministerio que reconozca las lenguas, las diversas culturas, lenguas vigentes y ejecute políticas donde los propios pueblos originarios participen en su elaboración y ejecución. Lucha contra la corrupción. La corrupción ha señalado que la corrupción desfalca más de 20 mil millones de soles al año, es decir, tanto como todo el gasto público en salud del año 2021 y dos terceras partes del gasto público del sector educación en este año. Tendremos que potenciar la Contraloría General de la República, a la Fiscalía de la Nación y a todo el sistema judicial anticorrupción para que podamos reducir la corrupción con energía. Regulación de la publicidad estatal. La publicidad del Estado, mediante la cual algunos gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación para lograr beneficios políticos, paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos. En este sentido, estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. Creemos que así podremos garantizar una mejor cobertura de la publicidad estatal y una correcta descentralización del gasto público. Transportes y comunicaciones. Fomento de la construcción y mejoramiento de caminos rurales como la primera prioridad. Mejoramiento del transporte público con sistemas integrados y nuevos corredores viales que permita ahorrar horas de viaje y mejorar la calidad de vida de nuestra población. Implementación de un sistema integrado de monitoreo y supervisión vehicular mediante control preventivo. Uso inmediato de la red dorsal, la red nacional de Estado peruano, en modo intranet, orientada a la integración de todas las entidades del Estado a nivel nacional, permitiendo una gestión eficiente. Inicio de los proyectos denominados el Tren Inca, que comprenderá el trayecto de Cajamarca a Puno y el Tren Grau del ámbito longitudinal por toda la costa Tumbe-Estagna. Ambos serán gestionados desde la vocación de integración de mercados locales y turismo con financiamiento internacional. Comercio exterior y turismo. Se gestionará un programa de financiamiento de 500 millones de soles con fines de ejecutar proyectos de impacto, mejorar y dar valor al capital turístico, gastronómico y de culturas vivas. Se mejorará la apertura de mercados de comercio bilateral y de integración regional, mejorando la exportación e ingreso de divisas. Los TLC buscaremos mejorarlos desde los intereses del país. Protección y desarrollo del medio ambiente. Nuestro país tiene grandes retos en materia ambiental. En este campo tenemos que crear instrumentos estratégicos para la gestión moderna de los recursos ambientales, como el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y el de Metales Pesados, Metaloides y Sustancias Químicas Tóxicas, entre otros. Necesitamos un Ministerio del Ambiente que sea capaz de poner freno a la degradación ambiental, la deforestación de nuestros bosques, la vulnerabilidad frente al campo climático, que garantice estándares de calidad ambiental, que apueste por una minería sostenible, así como un tránsito a una economía socialmente inclusiva, baja en carbono. Estamos totalmente de acuerdo que el Perú se convierta en un país carbono neutral al 2050. Y para ello debemos avanzar seriamente en cumplir el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 30 al 40%. Respecto a lo proyectado para el 2030, nuestro gobierno se reafirma en este compromiso expresado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nuestro país dispone del 13% del total de territorio de la Amazonía. En el año 2000 disponíamos de 78 millones de hectáreas de cobertura de bosques, pero hemos deforestado varios cientos de miles de hectáreas desde entonces. Tenemos que revertir esta tendencia. La Amazonía es la principal herencia que dejaremos a las próximas generaciones y cumpliremos nuestras responsabilidades con esta parte del mundo. Es mi compromiso. Nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Zonificación Económico Ambiental que garantice que los instrumentos generados desde lo ambiental se efectivicen. Eliminaremos las trabas que impiden el cobro de las infracciones ambientales, las cuales deben utilizarse para fortalecer la política ambiental. La protección social. Los sistemas públicos y privados de pensiones, así como la atención de la salud de la población en el Salud y el MinSA, al que nos hemos referido anteriormente, están en crisis. Consideramos que la protección social en el Perú debe pasar por las políticas de aseguramiento al acceso y derecho pleno al acceso y derecho pleno a la salud y pensiones. Ningún peruano debe hacer coletas, denigrarse en programas de espectáculos o mendigar por atención en salud o para tener una pensión digna. La salud y las pensiones serán universales con una cobertura digna. Sobre esa base propondremos la creación de una comisión ejecutiva legislativa para la creación de un nuevo sistema de protección social. Con este objetivo, impulsaremos la consolidación de un solo sistema de prevención de salud unificado, E-Salud, el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, las Direcciones Regionales de Salud y los Sistemas de Salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todos en un solo gran sistema que preste al servicio de todos los habitantes del país. En este marco del sistema de protección social, se aprobará la política del desarrollo e inclusión social centrada en las personas y con una lógica de articulación y coordinación con otros sectores y niveles de gobierno. Se fortalecerán los programas sociales y se buscará mejorar el sistema de focalización de hogares para atender a las poblaciones más vulnerables del país. La Asamblea Constituyente. Todos saben, porque así lo hemos manifestado muchas veces, que una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria a una Asamblea Constituyente que dote a nuestra patria de una nueva Carta Magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona. tengan la seguridad que nunca se hará tabla rasa de la legalidad. Sin duda, para lograr este propósito, tendremos que conciliar posiciones con el Congreso de la República, pues será aquí, en esta Casa de las Leyes, donde se tendrá que aprobar las normas correspondientes. El pueblo peruano debe tener seguridad, que no queremos hacer cambios por el simple deseo de hacernos, sino que muchas de las disposiciones hoy vigentes solo benefician a las grandes corporaciones para que puedan llevarse nuestra riqueza a raudales. El Estado debe tener libertad para promocionar, para vigilar y regular de acuerdo al interés de las mayorías. Ejecutaremos y respetaremos con energía lo que el pueblo decida. Es cierto que la Constitución de 1993 no contempla la figura de una Asamblea Constituyente ni la elaboración de una nueva Constitución. Tampoco contempla la atribución del Presidente de la República para convocar a un referéndum constituyente. Solo menciona la posibilidad, la reforma parcial o total de la Constitución por parte del Congreso. ¿Quiere ello decir que el pueblo está condenado a seguir prisionero de esta Constitución por el resto de sus días? A pesar que la mayoría de quienes votaron en las recientes elecciones y que hoy tiene menos de 46 años no participaron políticamente en la aprobación de dicha Constitución, la respuesta, sin duda, es que no. El poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades. El Tribunal Constitucional señaló hace algunos años que este poder debe ser ejercido exclusivamente por el pueblo mediante un referéndum constituyente. Es por ello que anuncio que presentaremos ante el Congreso de la República respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente un proyecto de ley para reformarla que tras ser analizado y debatido por el Parlamento esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referendo popular. Hay quienes cuestionan para qué se necesita una Asamblea Constituyente si la Constitución puede ser reformada por el Congreso. Quienes hacen esta objeción deberían recordar que el Poder Ejecutivo debe concentrarse en gobernar y el Congreso en legislar y ejercer el control político al gobierno. Tareas que deben estar referidas a atender los asuntos urgentes de cada día por eso la labor constituyente no puede ni debe estar a cargo de estos órganos en cambio la Asamblea Constituyente será elegida por el pueblo exclusivamente para dedicarse a elaborarla en un plazo predeterminado un proyecto de constitución producto del debate político y acuerdo pluralista que será sometido al referéndum cumpliendo este encargo deberá disolverse. La Asamblea Constituyente del Bicentenario la Asamblea Constituyente del Bicentenario debe ser plurinacional popular y con paridad de género su composición su composición tiene que incluir al lado de candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas a porcentajes de candidatos provenientes de los pueblos originarios de los pueblos indígenas nativos y originarios del pueblo afro-peruano de candidaturas independientes provenientes de los gremios de organizaciones populares y de los gremios sindicales y gremiales genuinamente representados de todo el pueblo peruano convoco a todos los peruanos queridos compatriotas debo decirles que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro porque creo que tenemos creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años cederemos este palacio al nuevo ministerio de las culturas para que sea usado para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad todos los peruanos tenemos que saber que las tareas que tenemos por delante son duras y que nos necesitan a todos por ello debemos dejar de lado las diferencias ideológicas las posiciones políticas e intereses personales para poder arrancar a nuestra patria de las graves crisis que la agobian convoco a todos los peruanos a los hombres y mujeres de esta patria sin distingo de ninguna naturaleza para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción de la gran unidad nacional esta es una tarea que nos compromete a todos no haremos en democracia buscándola lo haremos en democracia buscando la concertación nacional asegurando una vez más que el 28 de julio del 2026 regresaré a mis labores docentes de siempre como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea una sola fuerza un solo corazón una sola dirección y que la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos muchas gracias pueblo peruano viva el Perú viva la patria muchas gracias